CERCA DE 170.000 CARTAS ESCRITAS POR NIÑOS Y JÓVENES DE TODA COLOMBIA CERCA DE 170.000 CARTAS ESCRITAS POR NIÑOS Y JÓVENES DE TODA COLOMBIA SIGUEN LLEGANDO A BASES Y UNIDADES MILITARES Y DE POLICÍA A LO LARGO DEL PAÍS. LA CAMPAÑA TE LLEVO EN MI CORAZÓN CORREO DE LA GRATITUD HA LOGRADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS REUNIR A CENTENALES DE COLEGIOS, ESCUELAS, EMPRESAS PRIVADAS E INCLUSO OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO COMO EL MINISTERIO DE TECHNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES QUE SE HA VINCULADO CON ESTE CORREO CON 118 KIOSCOS VIVA DIGITAL UBICADOS EN ZONAS RURALES DE DEPARTAMENTOS COMO ANTIOQUIA, EL EJE CAFETERO, BOLÍVAR, CÓRDOBA, MAGDALENA, NORTE DE SANTANDER Y VALLE DEL CAUCA, DESDE DONDE CENTENALES DE NIÑOS Y DE JÓVENES HAN DEJADO SUS MENSAJES PARA LOS HÉROES DE COLOMBIA. GRACIAS POR BRINDARNOS LA SEGURIDAD Y ENTREGAR A SU VIDA POR LA PATRIA. VESITAN EN BETANIA BOLÍVAR EN EL VALLE DEL CAUCA. ES UNA INICIATIVA QUE ES UNA DE LAS MÁS BELLAS QUE TIENE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y SUS FUERZAS, QUE CONSISTE EN QUE LOS NIÑOS DE TODO COLOMBIA LE PUEDAN ESCRIBIR A SUS HÉROES, A SUS SOLDADOS, A SUS POLICÍAS, ESPONTÁNEAMENTE, LO QUE CADA NIÑO QUIERA, Y PODER EN NAVIDAD Y EN AÑO NUEVO HACERLES SENTIR A ESOS SOLDADOS Y A ESOS POLICÍAS QUE NO ESTAN SOLOS, QUE SU FAMILIA ES COLOMBIA. EL AGRADECIMIENTO DE CADA HÉROE POR LOS MENSAJES Y CARTAS QUE HAN RECIBIDO SE HACE NOTAR DESDE CADA RINCÓN DE NUESTRA PATRIA. GRACIAS A LOS COLOMBIANOS POR SUS MENSAJES. FELIZ NAVIDAD. EL CORREO DE LA GRATITUD ES OTRA MANERA MÁS DE DEMOSTRAR EL AGRADECIMIENTO POR EL TRABAJO INAGOTABLE DE LOS SOLDADOS Y POLICÍAS DE COLOMBIA. LAS CARTAS Y MENSAJES ESCRITOS POR MILES DE NIÑOS, DE JÓVENES Y TAMBIÉN ADULTOS QUE HAN ACOMPAÑADO ESTA CAMPAÑA DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y DE FIN DE AÑO SON UN ALICIENTE MÁS PARA RECONOCER EL TRABAJO DE NUESTROS HÉROES. TODOS POR UN NUEVO PAÍS. PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN.